La escuela de matemática es un proyecto que nace con la idea de formar en el área de matemática a estudiantes que tienen desempeños en esa área. Para este caso estaríamos ya clausurando lo que es la cuarta promoción de estudiantes de la escuela de matemática. Nosotros tomamos en cuenta primero que tengan una nota de 8 o mayor en matemática, tanto en primer año como en segundo año de bachillerato y le pedimos al docente de que evalúe al estudiante con una rúbrica que evalúa criterios matemáticos para poderlo seleccionar. Unos provienen de Jucuapa, Chinameca, Nueva Guadalupe, el otro grupo está de Moncagua, Chapeltique, Ciudad Barrio y el grupo de la unión que corresponde San Antonio Silva, el Carmen, Pantoja Hijo, Doctor Ugalindo. Yo me lo llevo a mi corazón, créanme que unos me decían, no, no te vas a acordar de mí, pero uno siempre aunque sea de las caras, ¿se acuerdas? Mi nombre es Kevri Michel Ortej Hernández y vengo del Instituto Nacional de Jucuapa. Creo que fue una gran oportunidad para mí, ha sido creo que de las mejores experiencias que he pasado y en realidad me gustó mucho. Mi nombre es Kevin Orlando Pineda Cruz, del Instituto Nacional de Chapeltique. Hay temas en los cuales se ven primero aquí el sábado y durante la siguiente semana se ven allá en el instituto. O sea que ya va más avanzado uno y ya va preparado para la hora de recibir el tema allá en la institución. Me llamo Juan David Zelaya y soy del Instituto Nacional de Nueva Guadalupe. Uno hace nuevos amigos con los diferentes compañeros y gente que nos conoce. Me llamo Estefana Isabel Villatoro Vázquez y vengo del Complejo Educativo José Pantoja, Hijo de la Unión. Pues me gustó bastante porque nos ayuda a prepararnos más para la PAES y no a complicarnos tanto a la hora de estar resolviendo los ejercicios. Ellos estaban encantados. Mi mamá me decía que era una gran oportunidad y que podía adquirir mayores conocimientos sobre lo que ya sé. Como mamá me siento muy contenta, muy orgullosa de mi hijo porque es algo que tal vez todos los jóvenes aspirarían, pero no todos, ¿verdad? Contaron con lo que eran los requisitos que se pedía para que pudieran ingresar a este curso. Pues mi mamá me felicitó porque, o sea, no es a todos que eligieron para venir aquí, solo fueron a cuatro estudiantes. Entonces me sentí bien cuando me eligieron a mí. Muy agradable saber que mi hija es una de las escogidas para estos eventos y pues estoy muy contento de eso. Dejeo de uno que ellos se superen, ¿verdad? Y logren sus metas, sus objetivos. Bueno, por mí encantado. Todo esfuerzo tiene su recompensa y que estudien lo que quieran porque en realidad vale la pena. Se vive una experiencia única donde conoces a nuevas personas. Se estudia la matemática de una manera tan profunda que nosotros llegamos a amar la matemática. Se nos hace tan fácil la matemática. La universidad abre las puertas en el mes de marzo, el proceso de selección. Mandamos un equipo de estudiantes del profesorado en matemática a hacer el proceso de divulgación del proyecto en las instituciones. Y a partir con el docente nos coordinamos para que podamos seleccionar a los mejores estudiantes de cada institución.